5 horas después Mañana. Mañana sin falta. Algún día. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. No, yo me rompo en un parque más que sea, oiga. ¿Cómo así quiero beberme en un parque? No, yo me la rompo y prefiero lavar el carro. ¿Cómo es que lavar el carro? Ya. No, yo también, yo. Yo prefiero quedarme durmiendo. Ya. No, yo qué. Yo prefiero quedarme durmiendo en el... ¿Qué huevo me hace caer? Familia, me va a tirar. Aquí es de donde está, esta es de la naturaleza. Hola, Ana. Va a salir que estoy pegando un bombello invisible por allá. Y voy a caer entre estas tres colchonetas. No, 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 no. Entonces ya le vamos a mostrar los detrás de cámaras. Toda que pueda agravar. ¡Quieta! Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Puedo hacer una prueba? Bueno, vale. Uno, dos, tres. Si ya no habíamos sentido, fue por una razón. Inteligente, ¿no? Acción. Acción. Háganle. Luz, cámara, acción. It was at this moment that he knew he fucked up. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos en T CBS. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Otra cena, por favor A ver, corta Bueno, una transformación Uno, dos, tres, algo que es así Uno, dos, tres, ya Uno, dos, tres, ya